Soy comercial de la ZAP de XETA Directo de la fábrica La fábrica El mojo al canallo La mono doce Tiene un guachiche Tiene un bar Tiene un restaurante Tiene que tener mojo Mojo canario Horradas dinero Compranlo la moto doce El odiseleo trae unos tres años Los niños no mienten Para conseguir el mono doce Vamos a comprarlo Dejo el teléfono abajo en el video La ZAP de XETA El producto de la mojera